Liguerita hermosa Mañana pasado yo voy a tu casa Tu año era una silla para mí Tú, mi chiquitita, fijas no mirarme O te recontestas porque soy aquí Liguerita hermosa Cuando tomo vino Tengo muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, ya no vaciando Ya me enamorando y en ti me pongo a pensar Hoy a lo pasado yo voy a tu casa Tu año era una silla para mí Vamos a mandar un saludo desde la Soledad San Juan, Colorado Y toda la gente que nos va a ver por producciones J.B. Pérez En YouTube, en el canal preferido Síganlo ahí, lo pueden encontrar en esas páginas de internet En el YouTube, una página muy conocida de mi copa J.B. Pérez Recuerden que para este 17 de diciembre En esa misma plaza con piedritos Se viene nada menos que Rancho el Deseo De San Luis Zacatlán Guerrero Los toros americanos Para hacerle frente viene la motosierra del Distrito Federal La motosierra del Distrito Federal Con cinco guerreros De igual manera en el escenario de los tamborazos Llega aquí Banda Reyes de Oaxaca Reyes de Oaxaca para este 17 de diciembre Les pasamos el dato, compadritos Para que también estén pendientes a la publicidad En esta misma plaza Porque una empresa que es Eventos Extremos del señor Abelardo Aguilar Siempre cumple con lo que dice Y nos esperamos para este 17 de diciembre Y para que vengan a divertirse en grande Recuerden que la entrada va a estar totalmente al alcance de los bolsillos Y el día 18 de diciembre Un gran bailazo Donde viene Poca de Reinas Poca de Reinas nada menos que De esa buena población de Oaxaca de León De igual manera Contra Tropical Castillo Si no me equivoco Para un gran bailazo También para cerrar El feriazo a la feria En honor a nuestra Virgen de la Soledad Así que están invitados por Eventos Extremos Del señor Abelardo Aguilar Atentos a la publicidad Estamos, saludos con Caja J.B. Pérez Va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Nuestro amor El que no me deja vivir El que no puede resistir Pues mi dentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Pero tengo que renunciar A lo más bello que acabas de sentir Que no eran solo ayer y tú Y te acuerdas de mí Para llevar la narración De esta jugada De esta gran noche De Jaripeo Señoras y señores Vamos a empezar Mediores amigos Con esta jugada espectacular Y tenemos Señoras y señores Un gran amigo y caballero Que nos acompañe En esta maravillosa noche Para llevar Los comentarios Mediores amigos Y la narración De lo que aquí va a acontecer Adelante Compadrito Salve compadre príncipe Gracias Amigos amigos Buenas noches Mi gente bonita De la soledad San Juan Colorado Y por los que nos acompañan Es primera vez Que nosotros venimos A trabajar Aquí A este bellísimo lugar Amigos amigos Somos la voz oficial Del rancho Los Lopita Del señor Nedo García Nos trajo a trabajar A este bello lugar Amigos amigos Con mi compadre príncipe Que el día de hoy Vamos a estar Compartiendo micrófonos En este gran evento Hoy soy De un pueblito Llamado Santa María Calepet Allá cerca De Cotapeta Amigos amigos Y el día de hoy Nos venimos Hasta acá A trabajar Amados amigos Buenas noches Sean bienvenidos Todos ustedes Señoras y señores Por ahí Quiero llamar Primeramente Al centro del ruedo Al señor Güero de la Costa Amados amigos Si por favor Venga de aplauso Mi gente Venga de aplauso Al señor Güero de la Costa Aquel que lleva Amados amigos Por aquí Todo A organización Señoras y señores Gracias Compadre Por ahí También quiero llamar La presencia Al centro del ruedo Por ahí A propietario De Rancho Los Contitas Amables amigos Y sus caporales Si se pueden venir De ese lado Amables amigos Quiero que le brinden Un fuertísimo aplauso Amables amigos Venga de aplauso Mi gente Bonita Amables amigos También el día de hoy Para llevar El espectáculo A todos ustedes Señoras y señores También quiero Llamar Al centro del ruedo Al propietario Al propietario del rancho El cristal Daniel Huaclan De Porfirio Díaz Oaxaca Venga 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 Compadre Venga Adunso Amables amigos Somos Estos dos Los grandes ranchos Amables amigos Que el día de hoy Tienen el trabajo De enfrentar A las aves fénix Del oaxacito Las aves fénix Las aves fénix Las aves fénix Las aves fénix Aves fénix Las aves fénix Yo quisiera que cantando Cantando de manera Para seguirles cantando Hasta que amaneciera Ahí está amables amigos También quiero llamar El gran reto Señor Naquito Pérez Rancho de los Rieles Y Chamín de Mechacal Amables amigos Viene un gran reto El día de hoy Señoras y señores Quiero que también Le brinde Un fuertísimo aplauso Rancho de los Rieles Y el Chamín de Mechacal Amo y señor De los gigantes De la costa Y también quiero llamar Al amo y señor De las aves fénix El señor Oaxaquito García De Santa Cruz de Penix La Huaca de la Tauzo Amables amigos Los recibimos Como se merece Señoras y señores El día de hoy Todos estos que estamos Aquí en el centro De ruedos Somos los que vamos A trabajar Vamos a llevar El mejor espectáculo Brindado para todos ustedes Amables amigos Vamos al torneo Con Padrito Príncipe ¡Salen! Amables amigos Y沒錯 Bueno pues Los primeros Señoras y señores Y veremos sobre sus lomos al canalito de la Pastoría del Tramo. Y veremos sobre sus lomos al canalito de la Pastoría del Tramo. Y veremos sobre sus lomos al canalito de la Pastoría del Tramo. Y veremos sobre sus lomos al canalito de la Pastoría del Tramo. Y veremos sobre sus lomos al canalito de la Pastoría del Tramo. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, he hecho esta monta, mis amigos de complicaciones, sufrir y cazando apuros, este quinento de los lomos de este ejemplar rey de la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, General! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está, sí señor! Mi Papárito dice que cuando los hombres se dan la mano es porque una rivalidad termina aquí las cosas fueron hechas aquí se dio lo que Charin quería ¡Una hermosa cara, compadrito! una buena jugada del Rey de Picasso vamos a darle las manos, señor Leonardo Pérez Junior porque la verdad de Dios merece respeto al quedar en un tono de esta talla se necesita mucha maya ahí está el señor Canina Mechabá la verdad de Dios vamos a regalar un aplauso venga ese aplauso mi gente hermosa la verdad de Dios hombre ahí está, nos vamos con la vida es el lindísimo de oro nunca, está listo en nuestro mal frente en tu hueso se va, se queda se va, se queda se va, se queda, voy a ver siовas tomésemos y quién te vuelva aún se müssen en tu amor la vasta tutora Carr kurz se va, se queda, se queda y se quedó se va, se queda se queda, se queda se queda y se queda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!